¡Ja, ja, ja! Sí. Y si Kike, nuestro productor, gana el chiste, Elizabeth se lleva la planta. Tengo a Jesús ahí, Jesús. Jesús. Sí, Ale, ¿cuánto? ¿Qué? Ok, Jesús, el nombre del ganador a la una, a las dos y a las tres. ¡Tatín! ¡Vamos! ¡A mi imagen se lleva la planta! ¡Tatín! 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 ¡A mi imagen se lleva la planta! ¡Está Abimael! ¡Me pueden poner Abimael por ahí! ¡Está Abimael! ¡A Abimael se llevó la planta! ¡Muchas felicidades, Abimael! ¡Solo él! ¡Lo mareó! ¡Lo mareó! ¡Lo mareó! ¡Felicidades, Abimael! ¡Se llevó la planta! ¡Muy bien! Bueno, y ahora ya yo tengo quién es el bebé ganador que se lleva los 200 dólares, mis amigos. ¿Verdad que todos son preciosos y hermosos? ¡Preciosos! ¡Año mío! Todos son ganadores, pero uno sacó un poquito más de votos que los demás. Y el ganador lo es a la Maris Juliet de 8 meses con un 48%. ¡Eso! ¡Al Maris Juliet! ¡Al Maris que está por ahí! ¡Al Maris! ¡Felicidades! ¡Al Maris está aquí! ¡Está aquí ahora sí! ¡Se llevó los 200 dólares en el bebé más likeado! ¡Muy bien! Así que, a la Maris Juliet, muchas felicidades. Y ahora, mira... ¡Ave María! ¡Estos son Limbers! ¡Mmm! ¡Estos son Limbers! ¡Es rico! ¡Nosotros, como siempre les digo, aquí en Puerto Rico Gana, estamos para tratar de ayudar en todo lo que podamos, y más en este momento, a los pequeños comerciantes que se tuvieron que reinventar. Mira, Cremosos by Nisha. Nisha se reinventó en esta cuarentena creando deliciosos cremosos by Nisha. Un día, su niño le pidió un Limber de Nutella, lo que despertó en ella esta maravillosa idea. Una variedad de Limbers cremosos con diferentes toppings y a un precio accesible a todo el mundo. Los puede conseguir en Instagram y Facebook como Cremosos by Nisha. Mira, estos son Ave María. Mira, mira, mira quién me enamora ahí. Peligro. ¿Cómo? Peligro. Al ataque. Peligro. Suave. Chocolate. Piña colada. No pierdes tiempo. Piña colada. Chocolate. Oye. ¿En serio? Es un peligro. Te dieron cucharita. No te dieron cuchara. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo? Mira. Feli, ven para acá. Estos Limbers. Estos Limbers. Ustedes están súper, súper lindos. Limbers cremosos. Ustedes búsquenlo en Facebook, en Instagram, para que apoye a la gente que está echando para adelante, mis amigos. Yo, recuerden que mañana sábado, mañana sábado a las 6 en punto, señores papis, para todos ustedes, para que se pongan al día de lo que está pasando. Nosotros nos vemos el lunes. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Nos vemos. Ya llega CNN. No te lo pierdas. Me lo voy a llevar para la maratón de señores. ¿A poco? No me lo pueden llevar todos. No. Hay que dejarle a todo el equipo. Somos como 50 aquí. ¿Eh? ¿Pero cómo es posible? Inversión para el pueblo. Buen fin de semana a todos.